Muy buenos días, hermanos dominicanos. Como de costumbre dominical, nos dirigimos hacia el templo. Hay una razón muy especial para rezar hoy. ¿Saben por qué? Porque a nosotros, los que nos han llamado siempre comunistas desde los haciagos 12 años, porque el comunismo era un argumento que tenía Balaguer en esos 12 años para pisarnos. Prueba de ello es que ayer estábamos recordando con tristeza y pena la ejecución de los muchachos del 12 de enero, que estaba encabezado ese movimiento por Plinio Matos Moquete, a Mauri Germán Aristi y 7 hermanos más. Fíjense bien, esos muchachos estaban contra esa dictadura vergonzante, alienante. Fíjense todavía cómo quedan esos remanentes de 200 generales y coroneles. Esos muchachos se alojaron en una cueva rocosa en la avenida de las Américas. Y ahí le enviaron 5 mil militares y masacraron a esos muchachos. De los cuales solamente quedó el doctor Plinio Matos Moquete, que todavía aún vive. Bueno, continuando con nuestro país. Ustedes recordarán que en este transcurso de esta misma semana que concluye hoy, o que concluyó ayer, mejor dicho, masacraron al coronel Daniel Ramos, dos compañeros de arma. Lo llevaron como una carnada, porque era un hombre honesto, y ellos aparentemente recibían lo que denominan peaje allá, que es recibir dinero de los narcotraficantes, para que les permitan que esos puntos de droga o drogas, que destruyen, continúan destruyendo a la niñez y la juventud nuestra dominicana, ahí llevaron a ese coronel los mismos compañeros, porque según datos extraoficiales, en ese punto de drogas les pagaban 30 mil pesos mensuales. Pero esos militares no saben que esas consecuencias se van a extender hasta sus hijos, porque no tendrán calidad moral para hablar bien de esos padres, que por dinero sucio, sacrificaron la moral de la familia y del pueblo dominicano. Pero, miren como continúa la nación sumergida en lo que es el engaño y la mentira. Como ustedes sabrán, todos esos graves problemas del muchacho ese que ejecutó la misma policía, quizás porque sabían muchas cosas de ellos mismos, quién fue y lo liberó, que podían ser miembros de la policía y del ejército, que portan armas de guerra, porque son armas de guerra, el robo también de ese fusil M16 y de varias granadas por un raso de esa institución. Es decir, todo eso es estimulado, porque si los superiores están sumergidos en el lodo, no pueden decirle a los subalternos que no se enloden, porque no hay calidad moral para referirse a eso. Pero vamos a continuar ahí. Está cayendo una ligera nevada, una ligera nevada, que se va a filmar junto con esto, pero debe ser así, debe ser así. Fíjense cuántas circunstancias se han unido. El canciller de nosotros, el seudo, porque es un seudo, un falso canciller, porque no nos representa con dignidad, reportó al Departamento de Estado de aquí norteamericano que entre los estados y ciudades de Boston, New York, el estado de Puerto Rico, Miami, habían acreditado en los consulados 14 personas. Entonces, cuando se investigó, por eso tuvo que venir de repente ese seudo canciller, que yo me reuní con él varias veces, y después me di cuenta que era un simulador, un farsante. Y lo he ido siguiendo, y continúa siendo un farsante. Fíjense bien, dijo al Departamento de Estado que aquí el país nuestro, Santo Domingo, tenía 14 miembros acreditados en los consulados en esas ciudades que mencioné. ¿Y ustedes saben cuántos son? 108. 108. 90 y tanto más. Pero lo peor es que cada una de esas personas recibe 1,700 dólares cada mes. Por eso nuestro pasaporte es el más caro del mundo. Del mundo. Pero estamos podridos en la inmoralidad, en el irrespeto colectivo. Fíjense bien, las cámaras legislativas nuestras cesaron, según establece la Constitución. Pero ahora, aquel que dijo en plena campaña recién pasada que quería su Congreso, ahí tiene su Congreso, ahí tiene un presidente de la Cámara de Diputados que se apropió de 3 mil millones de pesos para él. Eso fue lo que se investigó y esa fue la conclusión. Me refiero a Radamés Camacho. Entonces, el presidente quiere extender la legislatura, es decir, que los diputados y senadores continúen sesionando porque ya el periodo de legislación había concluido. Pero fíjense bien, ustedes saben por qué el presidente de la República se extendió eso, porque la Constitución le permite a él tomar ese tipo de medidas, porque ahí está plasmado el tema reelección, no el tema ese de la conservación de las aguas, o sea, de mantener el ambiente, porque recuérdense que ellos mismos, esos pseudo diputados y senadores, habían aprobado una cantidad de dinero simulando, pero de buenas a primeras, transfirieron ese dinero que sería empleado para reforestar el país y las cuencas hidrográficas y lo que hicieron fue que lo transfirieron a una cuenta para de ahí sacar ese dinero y dedicarlo a la reelección de ellos mismos como lo hicieron con las fatídicas cajitas navideñas para continuar humillando a nuestro pueblo dominicano. Por eso, fíjense bien, estamos tan, tan, tan profundos allá en Santo Domingo en lo incorrecto que la plana mayor de la policía se reunió para planificar o realizar un plan de defensa ciudadana. Pero señores, allá los atracos hace tiempo, años, desde Leónel están a la luz del día atracos y crímenes horrendos asaltando a las personas por un celular y quitándole, cegándole la vida por ese celular. Entonces, ahora, simulando para querer encubrir el asesinato de uno de sus miembros, es decir, de Daniel, el coronel Daniel Ramos Álvarez, que fue, lo llevaron ellos mismos, un compañero de armas al magnicidio, porque ahí lo mataron y solamente lo mataron a él y los otros no recibieron un tiro. Es decir, que el blanco era ese coronel Daniel Ramos. Por eso, hermanos dominicanos, tenemos que estar alerta. Ahora, supuestamente en esa legislatura, se van a tratar otros asuntos que engavetaron los diputados porque no tenían que ver con cogerse dinero con los 300 millones que se cogieron en Navidad para repartírselo entre ellos y promover su reelección en cada pueblo, basamentándose en el hambre y la miseria que ellos mismos han promovido en nuestra nación. Así es que, hermanos dominicanos, bajo esta nevadita pertinaz, vamos a dirigirnos al templo y a los templos. Pero como les he dicho, no sean hipócritas. Los dominicanos nos han metido a la hipocresía desde aquí hasta allá. Por eso le hemos mandado tantos deportados porque no se quieren educar. Ellos creen que solamente es dinero, carro, comida y ropa y eso es un error gravísimo. La moral familiar o ciudadana es indispensable. Vamos a imponer que se vuelva a restablecer en las escuelas la moral y la cívica real y verdadera para que se sepa lo que es el dominicano sepa, el joven que es un ciudadano. cuáles son los deberes reales de un ciudadano, cuáles son los deberes que tenemos los padres con los hijos o viceversa los hijos con los padres. Les hemos mandado más de cien mil en menos de quince años. Fíjense, ese mismo desalmado que mató a ese coronel cumplió diez años de prisión en este país por asesinato. El otro hermano está purgando o cumpliendo quince años aquí porque los padres de familia aquí no están o no estamos revisando a los hijos a temprana edad con quienes salen y quienes visitan nuestros hogares. Por eso se ha degenerado de tal manera y fíjense cómo está el país. Las casas con barrotes en todas las presiones y puertas como si fuesen cárceles pero eso se ha incrementado más porque nosotros no hemos educado nuestros hijos aquí solamente le inculcamos que lo esencial es tener un carro diversión un simple trabajo y ese trabajo solamente es para dedicar ese dinerito en su gran mayoría a las diversiones. Hermanos dominicanos tenemos que despertar vigilen las actividades de las cámaras de diputados y protesten protesten y no dejan que no dejemos aquí ni allá que nos continúen destruyendo nuestro ecosistema porque es verdaderamente dañino nocivo para el futuro de nuestras generaciones venideras. Así es que imploremos hoy en nuestros templos pero vamos a elevar una oración por esos muchachos que fueron malogrados el 12 de enero de aproximadamente 47 años atrás que encabezó Plinio Matos Moquete y tantos muchachos dominicanos que Balaguer decía que eran comunistas por ejemplo creen ustedes que yo podría ser una persona dañina esos muchachos no eran dañinos sino defensores de la patria nuestra que soñó Duarte Sánchez Luperón Mario Nelson Galán y tantas tantas personas que se han sacrificado y el país lo continúan alienando para que olviden todos esos héroes reales y verdaderos como ha olvidado mi pueblo de Jarabacoa a Mario Nelson Galán ese joven tan honesto tan capaz tan jarabacoense y tan dominicano así es que oremos pero con firmeza y decisión para que defendamos a nuestra nación no solamente como ustedes dicen de los vecinos defendamos nosotros el 117 espacio de la negatividad educativa que es lo esencial que es lo esencial para el desarrollo real de nuestra nación buenos días dominicanos y mañana continuaremos con nuestras reflexiones sanas precisas y concisas para que nuestro país continúe liberándose de esa dictadura solapada de esos enemigos del pueblo que habitan en el PLD que son tan crueles que se burlaron y siguen burlándose de su fundador Juan Emilio Bosch y Gaviño buenos días y hasta mañana si Dios quiere hermanos dominicanos gracias por ver el video